Yo quisiera de verdad, como soy piecita nueva, quisiera que por favor empecemos de serio. También, tengo un segundo pedido señor tribunal, quisiera que... Pedir los puntajes para ponerme un poco de acorde al programa. Ya vas a ver, ya vas a dar cuenta, fue lo que venimos haciendo hace bastantes. Aquí están los puntajes, 100.700 para los competentes, 5.150 para los guerreros. Para que te des cuenta un poquito, y eso, que tuvimos nosotros la generosidad para dar unos cuantos puntos ustedes. Mira, la verdad de la milanesa, no es que estemos tan alejados Renzo tampoco, estamos pisándoles los talones. Entonces, todo tiene que empezar de cero. Si me han traído, para refrescar un poco esto, y empezar de cero, los puntajes también deberían empezar de cero el día de hoy. No, 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 no. Es un pedido, es un pedido. Katia, buenas noches, bienvenida, pero Katia, yo creo y consejo, ya de combatiente antigua, si te están dando la oportunidad de mandar a Rafael y a Rosángel a su casa, aprovechala. Aprovechala y mándalo, porque te juro que por más que tú tengas la buena voluntad, con ellos no se puede. Lo han intentado. Pero yo creo que es como cuando pones en una canastita una manzana malograda, y las otras buenas, esa manzana va a malograr a las otras. Es por eso que el equipo de los guerreros está así, porque, mira, han juntado Rafael, Rosángel. Mejor no voy a decir el otro nombre, porque... Michelle, me encanta que estés a mi lado, que me estés apoyando. Siempre contigo, Katia. Y que me des ese consejo para, según tú, quitar a Rafael y a Rosángel. Pero, yo he venido porque confío en ellos. Conozco a Rafael, no conozco mucho a Rosángel, pero veo que su desarrollo es bueno. No sé qué ha pasado estos días. ¿En el TikTok será? No. No, 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 no. A ver. Yo he estado mirando el programa estos días, y siento que pueden dar más de ese 100%. Y se merecen estar en el equipo de los guerreros con una oportunidad más. Yo creo que va a aportar más mirándolos y apoyándolos desde su casa. No. El público es el que va a decidir. El público está votando. Y al final del programa, me imagino que sabremos. Sabremos. Pero, pero, todo, todo bien, Katia. Me encanta, de verdad, con la energía que con la que has venido. Con la que has venido. Me encanta tu corazón. Que quieras darle una oportunidad a todos los guerreros. Me parece bien que a Piero se le quiera dar una oportunidad. Me parece bien. Pero eso es mandarle a nosotros a cero nuevamente. O sea, nos venimos esforzando hace un montón de tiempo para que nos pongan... ¿Pero por qué? ¿Acaso nos tienen miedo? No es miedo. Es que... Katia, les hemos regalado 300 puntos el otro día. O sea, otra vez. Otra vez. A cero. A ver. Tú sabes que te quiero, ¿no es cierto? Yo sé, yo sé. Pero voy a hablar con el tribunal. Señor tribunal. Señores del tribunal. Yo quisiera, de verdad, como soy piecita nueva, quisiera que, por favor, empecemos de cero. ¿Será posible eso? Claro. Porque... Estoy entrando con un poco de desventaja. Y eso me puso. A ver, hagamos una cosa. Combatientes. Señorita, que te apagamos. Sí. Porque si no empezamos a decir eso... Voy a decir que su pedido... Esta vez... Será aceptado. Bueno. Vamos. No, 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 no. Comenzamos entonces. Otra vez. No, 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 no. Otra vez lo mismo. A ver, claro. Tribunal. Renzo. Qué linda, qué bonito. No, no, no. Qué bonito. De otro lado. No, señor tribunal. ¡Credicción! ¡Catia, Catia, Catia! ¡Catia, Catia! Señor tribunal, por favor. Por favor. Bueno, antes que todo quiero darles la bienvenida a Katia. Pero ella no sabe lo que ha pasado durante el año. Ella está pidiendo un favorcito para los guerreros. A los guerreros le han cambiado tres veces el equipo. Les han cambiado, capitán. Les hemos regalado puntos. Ahora están cambiando la conducción. O sea, ¿qué más quieren? ¿Dónde queda nuestro esfuerzo? Te digo qué está pasando acá. No. Se nota muy claro que Katia Palma vino con gran poder. Y apuesto que tiene hasta más poder que Renzo. Porque si Renzo pide eso, no lo da. Yo te prometo, Katia Palma, ahora para... Allá comenzó con las promesas. Mientras esté acá, no se hablará de la señora Queca. Ok. A ver. Mira, la última promesa que hizo Rafael era que nos iban a doblar en puntaje. Sí, sí, sí. Están perdiendo. Mancho, ¿por qué no hacemos una cosa? Antes de abrir este sobre, una vez más, vamos a demostrarles cómo les damos vuelta, cómo los revolcamos con Katia como conductora o con quien sea como conductora. Vamos a ver. Quiero ver lo que hay dentro. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Entrará con puntos extras? ¿O sea que si los guerreros siguen perdiendo de nuevo, van a hacer otra vez puntajes a cero? Probablemente. Y les seguiremos demostrando que nosotros somos mucho mejores. ¿Otra vez van a chorar? ¿Choreo, choreo? Disculpenme, pero Rafael, Katia, no le crean nada a Rafael. La última vez también nos prometió que se iba a casar y nada. Pero la verdad del asunto es que acabo de pisar el set y todo debería empezar de cero porque yo no sé qué ha pasado antes. Yo quiero sentir, yo quiero sentir cómo sumamos punto a punto y llegar a esa final. Lo que vas a sentir, Katia, es cómo llegan a cero una vez más porque lo vamos a revolcar como siempre y como venimos haciendo. Así que, por favor, mi querida Katia, si fueras tan amable, queremos saber qué es lo que hay dentro. ¿Cuándo será? La gran semifinal de esta guerra. Dentro del sobre está la fecha. Y la fecha es... No tiemblen, guerreros. No tiemblen, combatientes. Porque la gran semifinal será el... ¿Cuándo? ¡20 de noviembre! ¡20 de noviembre! Fecha de la gran semifinal a dos semanas. Solo dos semanas, ya tenemos fecha de la semifinal. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.